¿Qué tal? Soy América Montoya y les saludo con gusto desde Tlaxcala y el pulso de la información. El gobierno de Tlaxcala invertirá este año 171.287.704 pesos para obras de agua potable y saneamiento de los ríos Agua Paniatoyac con recursos federales, estatales y municipales. Dicha cifra es apenas una parte de los alrededor de 1.500 millones de pesos que se necesitan para sanear el afluente, según lo informó el director de la Comisión Estatal del Agua, Aldo Lima Carrillo. En rueda de prensa, tras un recorrido por la planta de tratamiento de San Hipólito Chimalpa, el funcionario indicó que, de acuerdo con el diagnóstico que realizó el Instituto Politécnico Nacional, en el sexenio de Héctor Ortiz, se requieren de por lo menos 1.500 millones de pesos para sanear el río a través de la operación de todas las plantas de tratamiento y la construcción de otras. Gracias por su atención. Nos saludamos en la próxima desde Tlaxcala y el pulso de las noticias. ¡Gracias!